Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Vozque Llovizna, estamos en la parte superior del mapa para hacer un logro que consiste en buscar 5 tomos que están repartidos por todo el mapa que va a ser muy sencillito de encontrar porque básicamente 3 de ellos están en 3 puntos de interés pero los demás parecerá que no, pero estarán más cerca de lo que creéis desde el punto de ruta se pueden llegar a 2 tomos pero lo que voy a hacer es ir primero a los que están en los puntos de interés para que sepáis donde andan y luego buscaremos los que están sueltos que estos, bueno, están casi casi a la vista entonces primero vamos a ir a por este de aquí vale, aquí tenemos la gran y libertina borrachera vamos a cogerlo, ya sé que no está en orden pero por lo menos pongo arriba en la pantalla que libro es vale, continuamos con el siguiente para el siguiente vamos a salir de la cueva y vamos a ir al punto de interés que está en el pico vamos a ir al punto de interés que está en el pico vamos a ir al punto de interés que está en el pico y vamos a ir al punto de interés que está buscando Ah, no, que pensé que era... No, no, era un champiñón Digo, a lo mejor es que está más cerca de lo que creo Y no Directamente, ¿eh? Vamos directos al punto de interés Aquí tenemos el legado Y el mito Aquí Muy bien, a ver que me guíe Vamos a abrir el mapa Vamos a ir a la garita de las venas de escarcha Que mal suena eso, ¿no? Bueno, aquí Bueno, iremos por partes Pero creo que encima de ese campamento Tenemos otro logro Lo que pasa es que se lo voy a poner aparte, ¿vale? Es otro tomo diferente Que no tiene nada que ver Con este logro de aquí Lo que primero vamos a hacer es coger este Y acabar, pues, el vídeo Y luego en otro ya hacemos el siguiente Aquí tenemos El último tomo Que se encontraría en un punto de interés La traición de Olaf Vámonos de aquí Que me están dando calor Adiós Pues hacemos punto de ruta Y volvemos A donde estábamos antes Al principio Y aquí encima de una roca Tenemos la diplomacia Entre Norn y humanos A ver Uf, que todavía Todavía no he aprendido a aterrizar Y el último Se encuentra en el cruce del lobo En el gran puente Pues aquí estamos Llegando al cruce del lobo Voy a ir con la mantarraya Porque no sé por qué estoy yendo a Nado Aquí debajo del puente Como un troll Se esconde El último libro La reflexión Y con esto hemos terminado Así que nada Sharkitos Un beso a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego